Río Nahualate Aquí andamos en las montañas del río Nahualate en Guatemala Este es una belleza, hermano Chulado, hermano Allá abajo, río, hermano Sí Miren qué chulado, hermano Aquí andamos lejos de la ciudad, hermano Miren, hermanos, qué chulada Nosotros hicimos Venimos despacio Estos son cafetales, hermano Este cafetal Para ir al río Vamos a bajar al río Sí, vamos a bajar Cuidado, hermano Miren, hermano, qué prezusura esto Qué belleza Esto se llama paisaje, miren Esto es la montaña donde debemos de estar cultivando Nosotros los adventistas, miren Cuando venga la persecución del papado Va a ser fácil venirles a escapar acá Miren, hermanos, qué lindo Aquí andamos Aquí andamos A varios kilómetros fuera de la ciudad De Chocolat Qué fresquito aquí, hermano Sí Puro aire, puro, va Aire natural Ya empezamos a sembrar limones Ah Limón pero indio O de limón aquel que me Sí Es limón Limón Sí Ahora Este café lo tengo que botar ¿Por qué? Lo dejé Por si hubiera un poquito de precio Para vender Pero este café hay que botarlo Porque ya se metió las frutas Los árboles frutales Pero este café, ¿cómo se llama? Este café ¿Da fruto todavía? Sí, sí, tiene fruto, miren Y este café ya estaba cuando lo compraban en el terreno Ya estaba Ah Ya estaba Entonces tú ya lo compras Miren el limón Usted hace Esta es la fruta De siete sabores Este se llama yaca Eso Entonces se come el hermano Walter En la semana La yaca Ajá Pero a ver Hay un sabor A ver cómo se llamará eso Es una fruta, sí Tiene Sabe a mango Sabe a jocote Sabe a La yaca La yaca Es esto, miren Sí Esta es la famosa yaca Esto está bien abajo, hermano Este es el cacao Aquí tengo bastante cacao Aquí empieza Mandarina china Todo este ladero Tiene mandarina china Todo aquí 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 están limpiando Ahorita ya empezaron a limpiar Que están montando Eso es plátano Guineo Venga a ver El limón El limón mandarina Ya tiene Limón mandarina Ya tiene Pero no será injertado No Eso no es injertado Limón mandarina Vámonos Todo aquí Limón mandarina Todo Entonces este café Ya En diciembre Lo voy a botar Para que desarrolle El limón Mandarina El hermano El hermano Walter Ya no pudo venir A ver este terreno Porque cuando fuimos allá Se cansó Es que él es bien grande Y gordo No pudo subir aquí Todavía para arriba Subió Subió la hermana Paty Mi mamá Mi esposa Subieron Pero ya él Ya no quería nada Yo puedo subir Unas 30 veces Esta cuesta Para arriba Yo 10 veces Yo saqué Leña Y madera Allá abajo Cargado Y solo porque estoy Operado Ya no pude Vá Ahí estamos Ok Aquí tengo aguacate Abajo Aguacate Pero hermano Aquí llega Aquí hay Hay 6 Cuerdas No Hay 4 4 cuerdas Aquí Cuando hablamos de cuerda Estamos hablando de manzanas O qué Tareas Como 20 metros por 20 La cuerda Entonces Todo aquí hay 4 para allá Y aquí hay 17 Aquí hay 21 cuerdas Ahora bien Ahora ¿Cómo me va a escuchar usted? Mira Aquí hay mucha gente Que solo tienen 3 4 5 Entonces Lo que así hicimos nosotros Agarrar La mayoría Entonces Las personas Que tienen 2 3 Se quedaron Entonces Nos están ofreciendo No quieren agarrar Ah pero si nos da Este precio Ya negociamos Porque ya solo es Hay 3 cuerdas Pero esto Esto es legal Con el banco Ya con escritura Si Esto es la comunidad Es una aldea Pero legal Está legal el documento Si está legal Con escritura ¿Me entiendes? Ahora Escritura 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 Así ¿Cómo dijera yo? Firmada por la Pública Por la Por la ¿Cómo se llama? Por el gobierno Por la Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda Le voy a Es que lo voy a comentar Cómo está aquí Mira Entonces Estas 3 cuerdas Que están ofreciendo Pero el hermano Igual te dijo No No voy a agarrar Estas 3 cuerdas Porque sabe Que están pensando La gente Es 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 Ellos quieren Ampliar Con una marca Y va a ver La chula Allá abajo Vamos a ver el río Ya Pensando en negocio En grande En masa Eso En negocio Entonces Ellos dicen Según ellos Que es mío Este terreno Ahí la vas a hacer Pero para invertir Aquí Bueno Es buena inversión Invertir aquí Unos Unos 10 millones De dólares Para Para hacer todo esto Un buen turicentro Más quizás Pero lo que le van a sacar Pero tienen que arreglar La calle también Hermano Esa es otra inversión También arreglar la calle Se hace Hermano Se hace Se hace Entonces Yo le dije al hermano Hay que pensar En lo grande Si él está allá Y tiene ese privilegio De ganar Mire como he hecho Mis cositas ahí En masa de un chocolate Ser fiel a Dios Obedecer Sus mandamientos Y trabajar Echar con ganas Trabajarle Trabajar como que Si Jesús Va a venir Entre los 200 años Así es Y vivir como que Si Jesús Va a venir ahorita En medio segundo Así es Escuchó Va lo que dije Va Y eso Siempre le he dicho A los hermanos No le digo Es que Hay que trabajar Hermano Si aquí Se puede hacer algo No a mi Me acusaron De narcotraficante Porque Dicen que Donde Porque hice Tanto edificio No estoy en Estados Unidos Yo agarraba Mi maleta Salía a vender Casa por casa Sabe por qué No arreglamos El camino Cuida Hay 12 cuerdas Allá abajo Una señora Está vendiendo Y si arreglamos El camino Lo va a vender Más caro El terreno Entonces dije ¿Qué dice usted? Si lo arreglamos Ah y hay buen camino Ahora vale más Dejémoslo así Va a querer agarrar más Otra mordida más Eso Tengo ganas De subir este video En YouTube Hermano Voy a subir este video En YouTube Para que lo vean Todos los hermanos Del mundo Está bueno Que vean Aquí Aquí En Chocolaje Trabaja Y es un grupito Hermano Cuidado Estas piedras Como están lisas Miren hermano Y ilegalmente Este río ¿Dónde nace? Allá arriba Miren hermano Este río Nace de la montaña No dejé que tomar El agua Ya Porque ese agua Pasa en el camino Y hay gente A veces Hace un veneno Y echa Ahora Esto si es De aquí Esto si hay En verano Pura agua Pura hermano Agua del nacimiento Que delicioso Hermano Vamos hermano Tápame Nace la montaña Que bárbaro Se puede tomar agua Se puede tomar agua De aquí Hermano No Gracias por ver el video 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 Esta es la famosa yacame Esta agua es pura hermano Miren hermanos que belleza esto El amor de Dios miren como se demuestra ¿Cuándo todavía carga? Yo solo le quiero mencionar la fruta de la yaca Porque el hermano Huerta tiene uno en la mano Pero no se demuestra aquí Aquí andamos hermanos yacame Esto es la famosa yacame Estas tierras Como dice el espíritu de la yaca Dice que el médico de Dios es la naturaleza Aquí podemos ver que aunque sea un mundo caído Aún hay destellos yacame Vamos a ver que sea un mundo caído Vamos a ver que sea un mundo caído Vamos a ver el río hermano Miren hermano Miren hermano Miren hermano Aquí se respira puro aire puro Miren hermano Miren hermano Miren hermano Miren hermano Miren hermano Para venir aquí a Hacer un buen almuerzo Hacer un buen almuerzo Aquí va Si yo estaba pensando Que usted ya se va a ir Si no hubiera hecho Me decimos que es por el domingo Aquí Y hacemos un almuerzo Aquí hay un buen almuerzo Tengo que hacer almuerzo Venga Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Miren hermano Así que hemos venido aquí a disfrutar de la naturaleza Porque La invitación como Ministerio de Apología Adventista Es predicar el Evangelio La verdad presente Así que ¿Qué es el hermano de la iglesia de Chocolat? San Pablo Jocopila San Pablo Jocopila San Pablo Jocopila Xuchitepeque Xuchitepeque Así que si quieren venir a visitar la iglesia De Chocolat Están abiertas las puertas Están abiertas las puertas Miren hermanos Hay papaya Plátano Recuerden Recuerden No se olviden suscribirse al canal Apoyen el Ministerio De Apología Adventista Nuestro objetivo es Que el mundo conozca que Cristo viene pronto por segunda vez Somos un ministerio laico Somos un ministerio laico De Apoyo a la Iglesia Adventista Y aquí andamos en las tierras De la Y aquí andamos en las tierras lejanas de Guatemala Miren plátano Es plátano Miren hermanos Miren Chulada hermano La creación de Dios Miren Miren hermano Esto que es hermano? Este es un árbol Para madera Pero no se llama teca? Cuál es? Teca? Esta Allá lo usan en el sabor para poner arriba en la casa Venga a ver aquí ve Este es el mismo Para poner así eh? Si Si? Ajá Hermanos Inviten a sus familiares Sus amigos A que suscriban al canal Porque necesitamos Llegar a mucha gente Con el Evangelio Eterno En serio hermano me ha caído bien venir aquí A distraerme a recrearme Aquí se van Aquí se van Aquí se ve el estrés Se va la depresión Se van las preocupaciones Aquí se va el estrés Pero no hay No hay tipo como cosa para bañarse hay que ir a hacerla observa hermanos saludos a los hermanos que son parte del canal Apología Tantista y que apoyan el ministerio, Dios les bendiga aquí andamos haciendo la obra que Dios nos manda, predicar el evangelio a toda criatura que rico andar aquí hermano aquí está bueno para hacer una casa a rato me voy a venir a vivir aquí hermano a rato me voy a venir a vivir aquí le digo y cuando lleve duro hermanos cuando lleve fuerte no se inunda miren hermano nos vamos yendo ya hermano nos vamos yendo ya para arriba yo me vengo solo, hay que me vengo una hora cuando está limpio el agua en verano ahí me pongo en el río una hora me desestreso aquí me voy con el fondo del río que rico el viento esto es saludable desde aquí, esto es lo que recomienda el espíritu profecía, venir a respirar aire puro acá el aire puro es uno de los ocho remedios naturales que Elena de Guay menciona en su libro respirar aire puro el sol tomar agua ah ya vamos a llenar el termo para agarrar agua hermanos no se olviden de suscribirse al canal suscríbanse al canal Apología Ventista para nosotros es una gran ayuda así que hermanos Dios les bendiga y que siempre oren por este ministerio para que podamos siempre mantenernos en la fe activos predicando la verdad presente así que Dios me los bendiga saludos desde Guatemala desde Chocolado hermano Chocolado así que Dios les bendiga